La ciudadana Débora Cubillos de Gómez, educadora de profesión, falleció en Bucaramanga. De la profe, según el historial de sus amigos y alumnos, fue una de las profesoras preferidas y admiradas en las antiguas escuelas de Fátima y de Pablo VI. Yo tuve la grata, grato recuerdo, me queda, de cuando empecé mi vida como educador llegando a San Gil, ya hace unos cuantos años alcancé a compartir con ella los salones de clase en la escuela Pablo VI. Y luego, aquí en San Gil, duró muchos años trabajando y realmente personas como ella son escasas ya en esta vida terrenal. Quienes estuvieron a su lado como alumnos y amigos dan fe de la generosidad, energía, alegría, espiritualidad y compañerismo de la profe. La profesora Débora fue una persona muy particular, muy especial, dotada de tantas cosas, de tantas bellezas, era tan simpática en su manera de hablar, en su manera de tratar a la gente, en su manera de exponer sus argumentos, así con bondad, con amor, pero con esa firmeza santandereana, su voz recia, que transmitió a sus alumnos, a centenares y miles de estudiantes de niños angileños. Yo creo que debe ser recordada en este momento por personas mayores, por su manera de ser, la gran maestra, una gran madre, una gran persona. Una mujer fuerte y noble que al mismo tiempo se preocupaba por formar a sus estudiantes, inculcando en ellos valores, sobre todo a los niños y las niñas. Todos debemos recordar nuestra primera maestra, yo creo que fueron centenares y niños, de niñas, angileñas, que pasaron por las manos de doña Débora. Allá, primero, según la historia, en la escuela Fátima, que funcionaba diagonal a la escuela, en ese momento, escuela Kennedy. Y me parece que la profesora Débora fue una de las fundadoras de ahí, de la escuela Fátima. La velación se realiza en la funeraria San Pedro de Bucaramanga, y se espera confirmación de su familia para saber si la traen a San Gil, a su morada final.